Bueno, este Viernes Santo hoy comenzamos con las actividades del Retiro Espiritual a las 3 de la tarde, meditando sobre la pasión y muerte de Jesús. Damos inicio a la Divina Misericordia, terminado el Retiro, una meditación que hacemos todos los años, Retiro Espiritual, y a las 5 de la tarde es la procesión penitencial por las calles del barrio. Y siempre invitamos a los vecinos que sintonicen Radio María por donde se va a transmitir, para que pongan la radio afuera, la casa, el equipo, para que se escuchen mejor, porque vamos con las camiones, con las bocinas. Y bueno, y vamos a dar la vuelta por el barrio Docente, Santa Elena, 135, 80, bajamos por acá por Santa Ana, Barrio Aperón, toda esta zona, hasta la Belgrano, y volvemos para acá por la parroquia donde terminamos con la celebración de la Adoración de la Santa Cruz. Y mañana es la Vigilia Pascual, la cual celebramos la Resurrección de Jesús. Así que el domingo es el día de la Pascua del Señor resucitado, aquel que entrega la vida por nosotros, y en el cual nosotros hacemos memorial, renovamos nuestra fe y con alegría glorificamos a Dios, ¿no? Yo creo que son días hermosos que nosotros tenemos que aprovechar, ¿no? Este tiempo de Dios, tiempo de gracia y de bendición. Bueno, y finalmente, bueno, las Pascuas, que tengan Felices Pascuas todos, ¿no? Sí, Felices Pascuas para todos. Hoy empezamos la novena de Divina Misericordia, termina el domingo siguiente, con la misa de sanación, a las 3 de la tarde. El domingo que viene, comenzamos, este domingo el otro, comenzamos a rezar la maravilla del Señor, y terminamos el sábado 3 con la fiesta, ¿no?, de la maravilla de la Virgen del Valle. Mañana el lunes comienza la novena de San José Obrero, también, acá en el barrio Primero de Mayo, que viene aquí, regresamos por todos los trabajadores. Pedimos a San José, que ese hombre paciente también, nosotros aprendamos a los trabajadores a confiar y darle gracias a Dios, ¿no?, que San José interceda por todo ello. Después está la fiesta de Luján, que empieza el 28, que el 8 en el barrio Luján, San Isidro el 15, el 22 la peregrinación a Santa Rita. Así que hay una movida muy hermosa que tenemos que salir de la iglesia para empezar a llegar y a pedir la intercesión de los santos para que nos asistan a todo el pueblo, ¿no? Y esa gracia, seamos bendecidos por su palabra, por su amor, por su misericordia. ¡Gracias!